Bien, solo soy yo, el Shellac, Tower Beat, te voy a contar un poco sobre mi vida, dice Nací en el 94, para ser exacto no puedo hacer, rap americano, rap music, como le conocen Bombo y caja, me gritan estas voces, solo soy yo, en cada canción, aunque me muera de hambre, yo no haré reggaetón Si hablas basura, no te acercas al microfón, la presa no vive, si la mira el león Rapeo por amor, y no por fama, la fama me la fumo, como la rama, me felicitan Solo digo gracias, porque tu desgracia, son mi desgracia, tengo la cartera llena de muchas deudas Como todo salvadoreño que se respeta, harto, que si no pago me arrestan Que vengan, si no he pagado, no es porque no quiera Trabajo mucho, pa' no vivir de remesa, mi mujer lo sabe, y no esas putas pichas fresas Que piensan, que yo vivo muy bien y tengo problemas, hasta pa' el 2026 Mamá se fue al norte, que no la deportes, sin papá tuve que hacerme el hombre Cuide de mis hermanos, desde los 12 se fueron, como extraño esos cabrones Gracias a la abuela nunca desvié la mirada, verdad que no soy lo que tu esperabas Hay lágrimas, que la mirada no derrama, y hay sueños que se quedan impregnados en la almohada La abuela dice, el que ama el tiempo buena cara, y solo Dios hijo tu camino te prepara Detrás de las risas, esto representa un rapero sin ritmo, pero muy sincero Nada, nada es como viste, piensan, que todo lo viviste Tengo tatuajes, bajo mi piel, mi vida redactada, en un papel Nada, nada es como viste, piensan, que todo lo viviste Tengo tatuajes, bajo mi piel, hay amores que cortan como hoja de Aguilé No culpo al mundo por la vida que tuve, fui papá a los 17 y nunca me detuve Los límites los crea, nuestra cabeza, las críticas son grandes pa' saltar las barreras A veces creo que no sé si soy feliz, al ver una mujer decepcionada de mi Muchas veces, meto la pata, le pido disculpas y vuelvo a cagarla Creo, que nací para perder, nunca hice goles en la niñez Solo sé que no soy yo, en el papel, y me ofende que ofendan al RAP Tengo muchos textos, que ya son pretextos, que tengo un plan, y no es vivir de esto Y les miento, que no quisiera dinero y estar de huevón, tipo trabajador de gobierno Mi infancia dura, como la de muchos, los caprichos se me iban a base del cincho Mal estudiante y también un mal hijo, pero en mis metas siempre fui fijo Soy de los pocos, que lograron poco, solo con tener los sueños rotos en el coco Siento estrés, creo, que quedaré loco, se me acaba el verso y no lo he dicho todo Tengo coros, que relatan días grises, y lentras que relatan mis días tristes A veces formal y otras muy explícito Sigo sin aceptar la muerte de químico Sigo sin aceptar la muerte de químico Solo soy yo Sin tapujos Y sin nada